Te voy a enseñar por qué no está viniendo a ti eso que tanto estás pidiendo y lo que es más importante, cómo solucionarlo. Quédate a verlo. Lo que quiero hacer con este tipo de vídeos es enseñaros a que hagáis cosas conmigo, cosas que a mí me han funcionado, para que vosotros y vosotras cambiéis vuestra vibración y así cambie todo y por fin llegue a vosotros y a vosotras eso que tanto estáis pidiendo. Pero yo te voy a ayudar a traer lo que te mereces. Dicho esto, acuérdate por fin de suscribirte, darle a like y de comentar porque me encanta saber que lo que hago te está ayudando de verdad. Y bueno, sin más, vamos al lío. Te voy a contar una historia para que entiendas de un modo súper sencillo lo que te quiero explicar hoy. Tú imagínate que mañana es tu cumpleaños. Entonces tú te acercas a la pastelería y le dices a la pastelera oye, mira, mañana es mi cumpleaños, quiero un pastel de chocolate con crema y mañana paso a recogerlo a esta hora. La pastelera toma tu pedido amablemente, te dice perfecto, mañana nos vemos y tú te vas a tu casa. A día siguiente es tu cumpleaños y tú vas con toda tu ilusión a recoger el pastel que has encargado para poder compartirlo contigo, con tus amigos, con tu familia, con quien te dé la gana. Cuando tú llegas a la pastelería, la pastelera te da ese pastel, lo miras, dices madre mía, es todo lo que he pedido y cuando llegas a casa y lo pruebas con tu gente estás orgullosa, estás orgullosa porque dices es que es mejor de lo que jamás pude imaginarme. ¿Qué tiene que ver este pastel con arruinar tus afirmaciones y tus decretos? Vamos a ello. Tienen mucho en común. El pastel es tu deseo, tu afirmación, tu decreto. La pastelera es el creador, Dios, el universo, como tú lo quieras llamar. ¿Vale? Cuando tú vas a hacer tu pedido, tú no te pones a pensar ¿Qué tipo de harina va a usar? ¿Cuántos huevos va a echar? ¿A qué temperatura lo va a hacer? Tú simplemente lo pides y sabes que lo vas a recoger al día siguiente el día que tú lo hayas encargado. Si tú confías en el trabajo de la pastelera, la vas a dejar hacer. No te vas a ir con ella a la pastelería y en el horno vas a decir oye, ¿y qué huevos vas a echar? ¿Cuánto levadura vas a poner? A ver si no te va a salir bien. Si tú estás todo el rato metiendo acción y metiendo presión a la pastelera seguramente lo que ella sabe hacer también no la permitas hacerlo. Entonces, ¿qué pasará? Que tu pastel, tu pedido, no salga bien. Tienes que dejar que sea. Simplemente cuando pidas algo, siente que ya es tuyo. Punto uno, súper importante. Cuando tú sientas que ya es tuyo y lo pidas como tal al universo, deja que el universo te lo entregue del modo correcto y perfecto y disfruta de tu pastel.